¿En qué medida fue golpeado el sector industrial en el Ecuador por la crisis económica generada por la pandemia? ¿Y cómo está enfrentando la reactivación económica? Conversamos con el doctor Javier Ciza, director jurídico de la Cámara de Industrias y Producción. Nos encontramos ya vía Zoom con el doctor Javier Ciza. Él es director jurídico de la Cámara de Industrias y Producción, a quien agradecemos haber aceptado esta entrevista para nuestros televidentes de Gamma Visión. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Por favor, si nos puede dar un resumen de cómo está enfrentando el sector industrial la reactivación económica a la que ya nos estamos enfrentando en el Ecuador. Bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. El sector industrial está trabajando con sus protocolos de bioseguridad, con escritas medidas de protección a los trabajadores, tratando de reactivar las actividades. Por supuesto, dentro del semáforo amarillo existen una serie de restricciones, sobre todo en el aforo que deben tener las empresas y eso se está cumpliendo. Pero la idea es ya progresivamente que las empresas reactiven su funcionamiento y también el personal pueda continuar con sus labores. ¿De alguna manera, doctor, en esta nueva etapa de reactivación la industria ecuatoriana se ha reinventado? ¿De qué manera? Sí, de varias formas. Definitivamente lo que acabamos de vivir, esta pandemia y que estamos transcurriendo, ha generado una serie de alternativas diferentes, como el mismo teletrabajo. Recuerdo que hasta hace unos meses atrás no era una opción muy aceptada o muy utilizada, digamos, en nuestro medio. De pronto, inmediatamente hemos tenido que empezar a utilizar estas herramientas. Incluso lo que hacemos de esto, las conferencias, las entrevistas, todo a distancia, implica una serie de medidas nuevas y reinventarse, como usted dice. Y lo mismo para el sector público. La posibilidad de establecer acuerdos, trámites, diligencias que tengan el mismo valor y la misma condición que hacerlos en físico va a ser una alternativa muy interesante para proteger a todas las personas. Ahora, doctor, ¿cómo ve el sector industrial las reformas que está proponiendo el Ejecutivo en el veto presidencial que ya ha presentado a la Asamblea dentro del proyecto de ley humanitaria? Hay dos aspectos importantes que seguramente tendrá en cuenta y le pondrá mucha atención el sector industrial. Y estamos hablando de las reformas laborales y también de los créditos que está ofreciendo el gobierno justamente para la reactivación económica. Sí, el proyecto de ley tiene tres capítulos muy importantes. El primero, de las medidas solidarias, donde ahí básicamente se está buscando espacio para que los clientes de varios servicios, como servicios educativos, servicios públicos o servicios de la banca, servicios de seguros, tengamos opciones para el pago de todos estos servicios. La segunda gran línea es lo del concordato, que son procesos en el cual los acreedores y deudores se pueden poner de acuerdo de una forma sumaria y efectiva para proteger la sostenibilidad de las empresas. Y el tercer capítulo es el laboral, que definitivamente también es un requerimiento en estos momentos de tener medidas adicionales para evitar el deterioro del empleo principalmente. ¿Cuántas clases de empleo se perdieron justamente debido a la emergencia sanitaria en el sector industrial? Bueno, es muy difícil establecer todavía la medida. Recuerde que hasta el momento la mayoría de empresas han estado suspendidas. No se verá sino el resultado final cuando ya empiece a moverse la actividad productiva, si realmente hay cabida para todas las actividades que se pretenden. Realmente vemos las cifras del Ministerio del Trabajo, unas cifras altas, más o menos se habrá que en general llegarán como a los 100 mil en total de trabajadores que habrán perdido su puesto de trabajo. Se nota ya a nivel de afiliaciones del Seguro Social una disminución de los afiliados y eso llama realmente la atención, porque estas condiciones excepcionales realmente fueron tan imprevistas y tan excepcionales como menciono que han tomado realmente una medida diferente de la que se podía esperar y que incluso la ley no preveía todos estos escenarios tan amplios como estamos pasando. Entonces, justamente en el tema laboral, ¿cómo ven ustedes el sector industrial, lo propuesto dentro de la ley de ayuda humanitaria? ¿Ustedes creen que esto les ayudará a defender las plazas de trabajo dentro de su sector? Bueno, en materia laboral existen una serie de demandas insatisfechas todavía que procuren generar una legislación que sea más dinámica para el acceso al empleo, para cuidar a las personas que ya tienen empleo y que se pueden liderar más adelante para proteger las transiciones que pasan en sus vidas. Sin embargo, hemos visto durante esta época que el código actual es inoperante y realmente tiene un montón de elementos que realmente han vuelto difícil operativizar medidas en esta situación. El Ministerio de Trabajo ha dictado varios acuerdos ministeriales que han ayudado y esta ley lo que está enfocada es para proteger a las empresas y a los empleos en estos momentos difíciles. No es todo lo que se esperaría para el futuro, para la reactivación, pero al menos para salvar estos momentos creo que son medidas muy interesantes. El veto lo que hace es corregir algunas de las deficiencias que tenía el proyecto de ley cuando salió de la Asamblea. Algunos vacíos incluso se corrigen. En otro caso se agregan elementos que no estaban considerados, pero en términos generales las nuevas redacciones creo que son más claras de lo que salió de la Asamblea. ¿Y qué piensa en cuanto, doctor, al tema económico? Por ejemplo, a los créditos que está ofreciendo el gobierno justamente para apoyar a las empresas en todos sus tamaños para la reactivación económica. Sí, precisamente esto tiene una vertiente importante. Mientras se sostengan los empleos, perdón, las empresas se sostendrán también los empleos. De ahí que entregar créditos productivos, como dice el veto presidencial, es importante que el sector financiero se alinee con el sector productivo y también que el gobierno tenga sus propias líneas para facilitar precisamente que se sostengan las empresas. Ahora, desde la parte de la Cámara de Industrias y Producción, ¿habrá algún incentivo, algún apoyo que ustedes brinden a sus miembros para que se puedan acoger a este tipo de créditos que está ofreciendo el gobierno para poder reactivarse de una manera más rápida y efectiva? Bueno, lo que hacemos a nivel de la Cámara es brindar asesoría y apoyo a los afiliados y en esa medida somos un canal para llevar directamente a las autoridades todos los requerimientos y por supuesto también para atraer de las autoridades todas estas facilidades que pueda tener el sector productivo. Finalmente, doctor, sí nos gustaría conocer en resumen de qué manera fue golpeada el sector que ustedes están representando en medio de esta emergencia sanitaria que le hemos vivido en el Ecuador y en el mundo entero. Sí, principalmente el mayor efecto es el económico por la caída de las ventas. Como se puede entender, la suspensión y toda la cuarentena ha implicado una significativa disminución de todo el proceso de venta y toda la actividad productiva y eso lamentablemente implica la pérdida de espacios comerciales y también el deterioro del empleo. Precisamente en esa línea es lo que las medidas que se establecen en el proyecto de ley deberían apoyar para salvar estos dos elementos. Le queremos agradecer muchísimo por esta valiosa información para nuestros televidentes de Gamma Visión. Hemos conversado con el doctor Javier Ciza, director jurídico de la Cámara de Industrias y Producción. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Una buena tarde.